Ya estamos de vuelta en el hotel. Dime qué quieres. Quiero que seas la novia de mi primo. Quiero decir, actuarás como si lo fueras. ¿Perdón? ¿Y por qué tengo que actuar como su novia? ¿Recuerdas que nos tomaron fotos cuando salíamos del bar? Salimos en los periódicos. ¿Qué? ¿En los diarios? Si mi madre ve, estaré en problemas. No te preocupes, tu rostro casi no se ve. Cielos, qué bien. Entonces le dije a mi novia que la chica que estaba conmigo sea tú. Eres la novia de mi primo. Y ella viene aquí hoy. Así que, naturalmente quería conocerte. Hoy iremos todos a la fiesta del hotel. ¿Qué dices? ¿Tú crees? Por supuesto que no. ¿Que no? ¿Me estás diciendo que no después de todos los problemas en los que me metiste? Tú tampoco me trajiste mucha suerte, ¿verdad? No repitas lo que yo te dije antes. Pues me disculpas, pero no puedo actuar como la novia de nadie. Búscate a otra chica. ¿Y cómo voy a buscar a otra chica? Ella te vio a ti. ¿No dijiste que casi no me veo? No está muy claro. Entonces, ¿me vas a ayudar o no? Sería bueno que mientras lo piensas, recuerdas que me vomitaste encima. Está bien, está bien. Solamente por un día. Si uno de ustedes hace un movimiento en falso... Tranquila. No te preocupes. Necesitamos comprarte ropa para la fiesta. Ven conmigo. Bienvenidos. Está buscando algo bonito para una fiesta. ¿Nos ayudarías, por favor? Por supuesto. También puedes comprar ropa casual si quieres. ¿Están de luna de miel? Amos sus camisetas iguales. ¿A qué te refieres? ¿Qué tienen? ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? ¡Qué te refieres! ¿Qué te refieres? No te refieres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!